Me parece muy buena esta decisión de las comisiones. El dictamen avanza en la reivindicación de derechos y en la amplitud de los beneficios de la cultura para diversos sectores de la sociedad, en este caso para la comunidad de personas sordas. Se trata de que también disfruten una de las bellas artes, que es el cine. Este es un debate importante con el objetivo de que el cine pueda ser disfrutado lo más ampliamente posible. Estoy por mi parte totalmente de acuerdo y votaré a favor. Y simplemente anoto que habrá otros debates también sobre el artículo 8 de la ley cinematográfica posteriormente, que tiene que ver con la inclusión de otros sectores de la sociedad para que también puedan disfrutar de las artes cinematográficas. Faltan, ya eso no está en este momento, no está en este dictamen, no forma parte de esta discusión. Se verá después el tema del doblaje en lenguas indígenas y los mecanismos que permitan que auditivamente las personas ciegas puedan disfrutar de las artes cinematográficas en el caso de las películas extranjeras. Ya será otro debate, pero tiene que ver con este del día de hoy y por lo tanto, como tenemos iniciativas que son análogas o paralelas, pues evidentemente que estamos a favor de la inclusión, estamos a favor de la inclusión de las personas sordas, estamos a favor de que se beneficie a toda la sociedad y de que el disfrute de las artes cinematográficas llegue a todas y todos. Gracias.